Hola, aquí estamos repasando el diagnóstico para poder hacer una estrategia y vamos a repasar la estructura general del Estado de Chile y de un territorio en específico. Y aquí podemos ver en este primer organigrama que el Estado de Chile tiene varios poderes. Los tres poderes del Estado clásico, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo, en términos generales, es el poder que hace las leyes y fiscaliza el poder ejecutivo, especialmente la Cámara de Diputados. El poder ejecutivo es el que supuestamente ejecuta órdenes y toma acción de las cuestiones, aplicando las leyes. El poder judicial es el poder que, a través de acciones judiciales, detiene otras acciones o cambia el orden jurídico, dentro del esquema jurídico y ya preexistente. Y se dedica a hacer supuestamente justicia. No es ejecutivo el poder judicial, por ejemplo, porque el poder judicial no aplica políticas públicas como lo hace el ejecutivo. Y el ejecutivo no es legislativo porque supuestamente no hace leyes, pero también han tres poderes. Igual tienen capacidades específicas que van a estar mezcladas entre sí. Por ejemplo, el poder ejecutivo puede hacer decretos con fuerza de ley, que es algo muy importante. Y de hecho, gran parte de la estructura del Estado de Chile está hecha a base de decretos de fuerza de ley. Muchos hechos en dictadura y firmados como presidente de la República, el mismo Pinochet. Entonces, claro, y hay otros dos poderes que están ahí, dice el poder constitucional, que también se le dice legislador negativo, que se dedica a hacer control constitucional a las leyes del Senado. Todos sabemos que está súper cuestionada su actuar por diversos colores políticos. Y el poder electoral aquí aparece, que son todos los servicios electorales, los tribunales calificadores de elecciones, y etc. Ese tiene que ver más con el server y las elecciones y los plebiscitos. Claramente aquí lo que más nos importa es el poder ejecutivo. Pero hay que hacer énfasis a algo. En Chile, el presidente de la República es el jefe de Estado. Si bien también es el jefe de gobierno, también es el jefe de Estado. Por lo tanto, tiene como esta característica, que es como el rey, que los reyes son jefes de Estado. Que es un cargo que supuestamente es como honorífico. Porque es el representante del Estado de Chile, pero también es la persona que gobierna. Algo importante a destacar es que el presidente, por ejemplo, existen dos ramas en el poder ejecutivo. Y está la presidencia de la República, que es básicamente el gobierno. Y que, por ejemplo, sale el ministerio, ministerios y órganos con autonomía legal. No sé qué órganos tienen autonomía legal, que están bajo la presidencia, pero hay que averiguar. Hay que ir averiguando cada uno de estos derechos. Y podemos ver que dentro del poder ejecutivo, igual también hay otros órganos de la administración pública con autonomía constitucional. Como el Ministerio Público, que es el que se dedica a investigar las causas penales. Al menos hasta ahora. El Banco Central, que es el que se dedica a hacer la política monetaria. Y además cuidar las reservas monetarias del país, la deuda externa, y regula la tasa de interés, y etc. El Consejo Nacional de Televisión, los gobiernos regionales, que creo que, no estoy seguro si esto está actualizado, pero los gobiernos regionales, igual, al menos hasta la reforma constitucional, desde hace poco, eran dependientes del... no, este no está actualizado. Son dependientes del Ministerio del Interior, muchas veces se consideran. Las municipalidades, que son órganos ejecutivos, pero independientes de la presidencia también. Y la Contraloría General de la República. Bueno, yo creo que la Contraloría es casi un poder separado, pero bueno, esta es la estructura supuestamente legal. ¿Ya? Ahora yo... ¿La municipalidad igual son municipales? Ah, porque el alcalde no tiene por qué recibir órdenes del presidente, por ejemplo. No, pues no recibe órdenes del presidente, el alcalde. El alcalde es parte del poder ejecutivo, pero no es parte del gobierno. ¿Ya? Y son órganos totalmente autónomos, pero son parte del Estado, que a veces a la gente se le olvida un poquito. Y eso es importante especialmente para esta... Y lo que hay que repasar es un poquito lo de los gobiernos regionales. Entonces ahora podemos pasar a... Ya, entonces vamos a repasar un poco los ministerios de Estado existentes en Chile, al menos estos que aparecen referenciados. Está el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Derecho Humano, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Es el que se dedica principalmente al tema de las pensiones y la dirección del trabajo. MOP o Dirección de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Minería, Transporte y Telecomunicaciones, Bienes Nacionales, Ministerio de Energía, Medio Ambiente, Deporte, Mujer, Equidad de Género, Las Culturas, Arte y Patrimonio, Ciencia, Tecnología y Conocimiento y Innovación. Como podemos ver, el Estado de Chile tiene una cantidad enorme de ministerios y eso que cada uno de estos ministerios es un mundo por sí solo, o sea, es como una gran empresa por sí solo. Incluso el ministerio más chico nos podría parecer enorme, que creo que el ministerio más pequeño creo que el ministerio de la mujer o el deporte. No estoy seguro, creo que el ministerio es el más pequeño. Y aún así nos encontraríamos con un ministerio lleno de propiedades, oficinas y funciones que cumple. Bueno, todos los ministerios son controlados por el presidente de la República, que además, como dije, es jefe de Estado, es además jefe de gobierno. Por lo tanto, gobierna el jefe de todos los ministros y los nombra, según la Constitución y sus leyes. Y claro, además, el presidente tiene la capacidad de generar decretos con fuerza de ley, que son básicamente decretos que son como leyes hasta que se haga una ley de algo. Hay que recordar que en Chile la mitad de la legislación son decretos de fuerza de ley de Pinochet. Eso no hay que dejarlo de lado. Y eso es muy importante porque el gobierno de Gabriel Boric podría cambiar esos DFL, que incluso son algunos muy importantes, como el de las forestales, que no me acuerdo qué número de decreto es. Los ministerios tienen rasgo constitucional y por lo tanto, para poder crearse, tiene que haber una ley de acuerdo incalificado. ¿Ya? Y sí se pueden crear nuevos ministerios, pero crear un ministerio es tomar un conjunto de oficinas con una estructura y eso no necesariamente va a significar el aumento de una cartera o de un tema. ¿Ya? Sino que simplemente la creación de como un organismo independiente sobre ese tema. Incluso puede empeorar esa cartera. ¿Cachai? Por ejemplo, hay gente que argumenta que la creación del Ministerio de la Ciencia empeoró muchas cosas de la ciencia. O que el Ministerio de Cultura, al hacerse el ministerio y no Consejo, se jerarquizó. Entonces, no siempre es bueno crear nuevos ministerios. La creación de un ministerio, por eso tiene que ir apegado a un presupuesto, a un aumento de presupuesto de aquello, porque incluso puede ser mejor de que sea un aspecto del Estado sea una oficina. No hay que verlo de manera tan esencialista. Y además que cada ministerio es un organigrama, es como una empresa o es como una división del Ejército completa, que tiene una cantidad enorme de empleados públicos y oficinas. Y ahora yo creo que me gustaría revisar cada una, aspectos generales de cada una de estas oficinas. Este diagrama muestra la evolución histórica de los ministerios y cómo desde 1818 hasta relativamente la actualidad, creo que hasta el 2018, se han ido difurcando los diferentes ministerios de otras carteras. Y así es como se van creando los ministerios en general, a través de un árbol de influencia, se van independizando en la medida que van creciendo internamente. Por ejemplo, al principio el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Hacienda y Guerra Marina eran todos uno. O sea, al principio eran tres ministerios, o eran tres ministerios, ¿ya? Y después se fueron separeando, en 1871 aparece el Ministerio del Interior, en 1924 el Ministerio de Higiene, Existencia y Trabajo y Previsión Social, en el 27 el de Bienestar Social, 1818 el Ministerio del Ministerio de Industria y Política de Obras Públicas, como podemos ver, todos esos ministerios no nos suenan muy conocidos, porque ya esos ministerios no existen. Igual hay arcojas muy interesantes, por ejemplo, el hecho de que a mí me llamó mucha atención el recorrido que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización, que después pasa a ser Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización por separado, ¿ya? Y después el Ministerio de Colonización pasa a ser el Ministerio de Propiedad Austral, del Ministerio de Colonización de Tierra en 1977, y después el Ministerio de Bienes Son Nacionales. ¿Por qué esto? Porque estos eran los ministerios que se dedicaban a traer europeos a tierras indígenas, ¿ya? Y les regalaban las tierras indígenas a los indígenas, ¿ya? Era un ministerio entero dedicado a regalar tierras europeas, ¿ya? Eso es una realidad en Chile, y solamente, por ejemplo, es algo que muestra alguna de las trayectorias de los ministerios. Los últimos ministerios creados creo que son el de Cultura, el Arte, el Patrimonio, Deporte y de Ciencia, Conocimiento e Innovación. Los ministerios están gobernados por funcionarios públicos que reciben colaboradores directos inmediato a la Presidencia de la República en el gobierno y la administración del Estado de aquel país, ¿ya? Y tienen la responsabilidad de que conducen sus respectivos ministerios conforme a las políticas e instrucciones en aquel que imparta, quien pueda nombrarlos, removerlos libremente, siendo cargos de exclusiva confianza. O sea, los ministros son de exclusiva confianza de un presidente, ¿ya? Y en Chile existen 24 ministerios y cada uno tiene un ministro y un subsecretario, ¿ya? El ministro es supuestamente el que manda y el subsecretario es el que ejecuta más. En la práctica el ministro es una cara mucho más política y el subsecretario es una cara mucho más laboral y de trabajo interno. Yo creo que con el ministro París y la subsecretaria Daza eso se notó fuertemente. Por ejemplo, la subsecretaria Daza sabía cosas que el ministro no, porque el ministro es más político. Solamente para coincidir lo grandes que pueden ser los ministerios, y esto es muy importante, es por ejemplo que dentro del ministerio de Defensa están todas las fuerzas armadas. Ya considerando que las fuerzas armadas en sí son enormes, enormes, o sea, no sé cuántos efectivos tendrá la fuerza armada en Chile, pero más de 100.000 tienen que tener, o alrededor de 100.000. Por lo tanto, cada ministerio tiene una cantidad de fondos que son enormes, incluso podríamos decir que los ministerios de Chile son tan grandes como estados completos chicos, ¿ya? De otros países, y que gobiernan áreas completas de Chile, ¿cach? Por ejemplo, el ministerio de Defensa prácticamente gobierna todo lo que es el océano, ¿ya? Y de hecho la fuerza armada gobierna prácticamente todo el océano. El ministerio de Educación maneja todos los colegios de Chile, el ministerio, o sea, y los fiscaliza los colegios privados y maneja la educación pública. El ministerio de Salud maneja todos los hospitales públicos y fiscaliza los hospitales privados, ¿ya? Y eso que no estamos considerando instituciones que tienen dentro, que son cada uno de estos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública en Chile tiene el Instituto de Salud Pública, redes asistenciales, o el Ministerio de Salud Pública en Chile, o el Ministerio de Salud Pública en Chile, o el Ministerio de Salud Pública en Chile. Tienen tantos departamentos y tantas oficinas que uno se volvería loco, solamente nombrándolas como honesto, que es como más o menos introductorio. Aquí solamente, por ejemplo, buscando organigramas de... Por ejemplo, aquí está el Direct Mar. Esto del Direct Mar creo que es de la... Claro, el Direct Mar es un organismo de la Armada, y el Shoah, el Direct Mar y el Diros Mar pertenecen a la Armada solamente. O sea, organizaciones tan importantes que dentro de un ministerio serían como secciones súper pequeñas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene la Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Red Asistenciales, Instituto de Salud Pública, el CENAVAS, el FONASA y Subintendencia de Salud. ¿Ya? Y por dentro tiene muchas más cosas. O sea, imagínate que... FONASA... Ya, FONASA son los fondos para la salud... Que son manejados por el Estado. No sé cuáles redes asistenciales están todos los que son los hospitales, ¿verdad? Y... Instituto de Salud Pública, el que está ahora estando de seguimiento del COVID. Y Superintendencia de Salud. La verdad es que, claro, son tantas las funciones que cumple, me encantaría poder sabérmelas todas. Pero la verdad es que son tantas las funciones que no creo que alcance a revisarlas todas. Ya, entonces partamos por el diagrama de Balnechea para ir terminando más o menos lo importante de esta reunión. La Municipalidad de Balnechea tiene su cargo máximo al alcalde. ¿Ya? Y bajo al alcalde está la administración municipal. ¿Ya? Y si se fijáis, por ejemplo, el Consejo Municipal no es parte de la estructura de la Municipalidad porque no ejecuta. ¿Ya? El Consejo Municipal va a estar aprobando decretos. Y el juzgado de policía local también aparece aparte. ¿Ya? Es parte de la estructura de la Municipalidad pero supuestamente independiente del alcalde. A veces incluso el alcalde puede ser juez de policía local pero no en esta muncomuna. ¿Ya? Entonces, la administración municipal está al gabinete de la alcaldía. ¿Ya? Y aquí tiene dos secciones, Experiencia de Servicio y Comunicaciones. ¿Ya? Dentro de la administración municipal hay varias oficinas. Secretaría Municipal, Secretaría de Planificación Comunal, Desarrollo Comunal, Obras Comunales Municipales, Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Tránsito y Transporte Público, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica y Control Interno. ¿Ya? Y además aparece aquí en segundo plano, Seguridad Pública, Gestión de Personas, Dirección de Salud, Dirección de Educación, Asesoría Urbana y Espacio Público, Compras Públicas y Gestión de Contratos, Sostenibilidad, Gestión de Calidad e Innovación. ¿Ya? La Secretaría Municipal se dedica a la documentación, la oficina de partes, que es donde se ingresan los oficios a la municipalidad y la Secretaría de Concejales. La Secretaría de Planificación Comunal tiene tres opciones, Tecnología de la Información y Comunicaciones, Planificación y Estrategia Técnica y los Proyectos, Proyectos Municipales, principalmente. La Desarrollo Comunitario tiene una oficina social que tiene adentro un centro de desarrollo laboral, centro de organizaciones comunitarias que tiene una oficina territorial, de vivienda que tiene tres oficinas, oficina de mediación, oficina de familia y oficina agrícola. Ya, la Obras Municipales tiene Administración y Atención al Público, Desarrollo Urbano, que loco que tiene dos, dos, tiene una asesoría urbana y esposo de público y Obras Municipales también tiene Desarrollo Urbano, Edificación, Documentación Técnica y Catastro, y esta tiene una subsección que es Catastro. Construcción y Recepción Finales y Inspección. La de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Gestión de Residuos, Economía Circular, Operaciones y Fiscalización y Gestión de Residuos, Estudio de Valorización y Residuos. Patrimonio Verde, que tiene áreas verdes y arbolado y urbano, Higiene Ambiental, Fauna Silvestre y Mascota, que tiene una subsección de Gestión Administrativa y Control de Contratos. La otra parte de la Administración Municipal es la de Tránsito y Transporte Público, que se dedica a la licencia a conducir, permiso de circulación y ingeniería. Administración y Financias, que se dedica a rentas, contabilidad, tesorería municipal y administración. Asesoría Jurídica, que yo creo que se dedica a todo lo que son demandas de la misma municipalidad y defensa de la misma municipalidad en términos legales. Control interno, que hace auditoría de sección de pago de rendiciones y control legal y administrativo. Además, está Seguridad Pública, que sabemos que es una de las oficinas más polémicas de esta municipalidad, en donde se va en gran parte de sus recursos. Y tiene Inspección General y Emergencia. Si se fijan, Seguridad Barnechea no es... Esto no es Seguridad Barnechea. Ojo, lo que vemos paseando. Seguridad Barnechea es una corporación separada a este organigrama. ¿Ya? Por lo que tengo entendido. Y Seguridad Pública sería la que estaría fiscalizando a esto. Pero funciona como una organización afuera. Por eso ha sido tan difícil investigar de fondes de Barnechea. ¿Ya? Gestión de personas, que es administración de capital humano, desarrollo organizacional y calidad de vida. Dirección de salud, que se dedica a los establecimientos de salud. Y administración y logística. Educación, que se dedica a administrar los colegios. Educación y establecimiento de educación. Asesoría de urbana y espacio público. Y dedica a infraestructura, montaña, espacio público y urbanismo. Es rara esta oficina. Me gustaría mirarla bien, porque es tan diferente a obras municipales. Pero bueno. Compras públicas y gestión de contratos, licitaciones y compras y gestión de contratos. Sostenibilidad, que se dedica a la estrategia medioambiental. Integridad pública y mejora continua. Y gestión de calidad e innovación. ¿Ya? Eso es solamente el organigrama de la municipalidad. Y hay falta el COSOC, que está separado de... Que también es como el Consejo Municipal y como el juzgado policial local. Esa es ahora la estructura del organigrama general de la municipalidad de la Barnechea. Ya, entonces Seguridad Barnechea, que no es parte integral de la municipalidad, teóricamente. ¿Qué es entonces? Se supone que es como una empresa o una corporación que funciona por fuera de la municipalidad. Claro. Pero es dependiente de la municipalidad de su entorno. Se tiene que arreglar por lo que dice y es verdad. Exacto, o sea, la municipalidad de Barnechea principalmente es experta en generar corporaciones privadas que muchas veces no son 100% de propiedad de la municipalidad y que tienen funciones que son difíciles de auditar. ¿Semipúblicas o privadas? Sí, son semi-públicas, semi-privadas. Lo que genera una cantidad de problemas para ser fiscalizadas y bueno, y así es como se están robando la plata de Seguridad Barnechea. La verdad es que se me abren más dudas después de leer este organigrama porque, por ejemplo, cómo se define el presupuesto y cómo se aumenta el presupuesto de otra cartera. Porque, por ejemplo, han cerrado, yo creo al menos, que han cerrado colegios en Barnechea solamente para poder poner más seguridad porque la seguridad que le imparten los ex-uniformados y finalmente los ex-uniformados son personas que están muy, muy apitutados en todos estos negocios de la seguridad. Entonces, bueno, ellos no solamente contactan con recibir su pensión y todos sus beneficios, ellos también quieren tener trabajo. Entonces, también entendemos que Barnechea fue una tierra que la dehesa fue siendo colonizada por ex-militares, ex-uniformados que empezaron a ponerse a vivir acá. Eso es súper interesante también. Veamos un poquito la de Vitacura porque no tengo un organigrama muy completo de la de Vitacura. Ya, oye, yo tengo que cerrar el edificio. Ya, ya compañero, entonces usted se va a retirar. ¿Todo que te vaya bien? Ya, entonces yo continuando, la Municipalía de Vitacura tiene una estructura similar. Ya, este organigrama es mucho más reducido. Y además que al parecer está desactualizado, pero al menos nos puede servir como una forma de entendernos algunas de las diferencias que tienen y que no, la estructura de la Municipalidad no necesariamente están, son todas idénticas. Ojo que esta parte de acá arriba, que el Consejo Económico y Social y el Juzgado de Policía Local y el Consejo Municipal y cómo dependen uno de cada otro es interpretativo. Porque, por ejemplo, la de Barnechea aparecía de manera diferente. Y del alcalde baja la Administración Municipal y vienen todas estas direcciones. ¿Ya? Y de las direcciones salen oficinas. ¿Ya? Y en Vitacura está la Dirección de Obras Municipales, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Operaciones, Dirección de Asesoría y Educación, Dirección de Asesoría Jurídica, Secretaría Municipal, Dirección de Comunicaciones y Prensa, Dirección de Tránsito y Transporte Público, Dirección de Control, Dirección de Desarrollo Comunitario y Secpla y Dirección de Informática. ¿Ya? Lo que también demuestra lo grandes que son y además, claro, existe toda una estructura que no estamos viendo porque estas municipalidades están semi-privatizadas. Comuna de Vitacura, que tiene 28,3 kilómetros cuadrados de territorio, es una comuna de ingresos altos, estaba gobernada por la Camila Merino Catalán, que es de Bópolis. Tiene 8 concejales, por lo que tengo entendido todos son de derecha, este es su territorio comunal. Tiene 85.000 personas y entre 2017 y la proyección 2021 se proyecta que ha crecido casi un 15%, 14,4%. Casi que es lo mismo que ha crecido la región metropolitana en ese periodo. O sea, alrededor de Vitacura estaría teniendo 100.000 habitantes. Barnechea es una comuna bastante diferente porque es una comuna que tiene mucha zona rural. ¿Ya? Y a diferencia de Vitacura que es principalmente urbana. Lo Barnechea tiene una... nada más que tiene un sector que no es de clase alta, que es el pueblo originario de Lo Barnechea. O pueblo o pueblito de Lo Barnechea. Que es un pueblo... es una reducción muy antigua y que posiblemente incluso sea de origen indígena. Eh... y además tiene sectores que son bastante diversos como la Rayá, la Dehesa... Eh... y... que incluso siendo de sectores altos, eh... o... eh... tienen muchas diferencias entre sí. En cambio, Vitacura podríamos decir que es mucho más homogénea. Eh... tiene 8 concejales. Uno no es de derecha. Y es... y es del Partido Humanista. Eh... la mayoría del territorio de Barnechea podemos ver de que es... es rural. ¿Ya? Eh... Actualmente ha tenido un crecimiento de 17,2% desde el 2017 y el 2020. Eh... y tendría actualmente 125.000 habitantes. Eh... Tasa ínfima de pobreza. Del 0,17... un 13%. En cambio a Barnechea podemos ver que tiene un 2,84% de pobreza. Y... y pobreza multidimensional es... eh... mucho más fuerte. El 17... Vitacura, 3,48%. También podemos ver que Barnechea tiene, eh... una gran cantidad de hogares hacinados. El 16,8%. Y personas de carente de servicios básicos, 6,8%. Por lo tanto, en Barnechea hay mucha más pobreza y problemas sociales que en Vitacura. Y aquí podemos ver en Vitacura la salud. Y podemos ver de que en Vitacura hay un COSAM. Eh... en Barnechea hay dos... un COSAM. Eh... hay... en Vitacura hay 5 centros de salud, un CEFAM, 9 clínicas, una clínica dental. Las clínicas son, por supuesto, que los hospitales privados, una clínica dental, un laboratorio clínico dental. Y aquí, por lo tanto, hay 18 establecimientos. Estamos en Barnechea, hay centro de salud familiar, que no hay... hay dos, que no hay ninguno en Vitacura. Eh... 4 centros de salud, eh... un COSAM, 4 CEFAM, 3 clínicas privadas, una clínica dental. Incluso hay una clínica dental de urgencia, eh... pero es privada, eh... una posta de salud rural y un servicio de atención primaria de urgencia. Eh... existe incluso un documental sobre el CEFAM de Barnechea, eh... que lo hicieron... lo hizo una televisión que tuvo... un canal de televisión que tuvo una corta vía. Eh... en Vitacura, 18.000 personas están inscritas en el Servicio de Salud Municipal, y en Barnechea, 42.000. Ya, lo que demuestra una diferencia abismante de cantidad de inscritos. Esto relacionado a la cantidad de gente, a la mayor pobreza que tiene la comuna de Barnechea. Bueno, la natalidad en Barnechea es menor que en Vitacura, eh... la mortalidad en Vitacura es de mayor... de eso tiene que ser relativo a la mayor... ...edad, eh... promedio que debe tener la población, y la mortalidad infantil... por alguna razón aparece como mayor en Vitacura. ¿Por qué esto? No lo sé. Me parece muy extraño. Barnechea existen, eh... actualmente cuatro, eh... colegios municipales, establecimientos municipales de educación. Eh... pueden ver de que ha disminuido en dos, entre el 2018 y el 2020. Y si, eh... lo ponemos en perspectiva, a medida que van aumentando los años, van... eh... eh... desde el... desde que salió Merta Ellers... eh... han... eh... han cerrado muchos colegios... ... municipales, eh... eh... particular subvencionado nueve, particular pagado dieciocho, y... eh... lo otro... ninguno. Y podemos ver de que en Vitacura hay dos municipales y un particular subvencionado, y dieciséis particular pagados. Lo que podemos ver de que estas comunas tienen mayor cantidad de colegios privados que públicos. Eh... lo que es bastante... eh... preocupante. Incluso si consideramos partículas subvencionadas como públicos. En el caso de según matrícula escolar según dependencia administrativa, podemos ver de que en Barnechea bajaron las matrículas municipales. Debido a esta política de privatización de la educación municipal. Y principalmente vemos que la matrícula municipal bajó de dos mil a mil setecientos ochenta y uno. La matrícula subvencionada, eh... aumentó. Eh... y la matrícula particular pagada, eh... casi se mantuvo, disminuyó casi un porcentaje leve. En cambio en Vitacura vemos que aumentaron todas menos la particular pagada. Que... eh... eh... bajo una cantidad considerable. Eh... esto debe deberse a que la edad de Vitacura está aumentando con el tiempo. Podemos ver que en Barnechea hay mucha más educación parvularia que en Vitacura. Eh... además básica. Eh... bueno... Proporcionalmente educación básica, eh... parecido. Hay mucho más adultos sin escolaridad. Y podemos ver de que hay muchas personas que están, hacen educación de adultos. En Vitacura no hay nadie. Ni educación especial. Eh... bueno, Barnechea tiene un colegio, eh... especial. Eh... entonces eso puede deberse a la razón por la que, eh... tiene más matrícula especial. Eh... enseñanza media, eh... son relativamente parecidos. Eh... y técnico... enseñanza media, técnico profesional, podemos ver de que... También es mayor en Barnechea. Barnechea tiene, por lo tanto, mmm... un sector educativo mucho más grande. Y... podemos ver que los sims de Barnechea son más bajos que... que los de Vitacura. Hasta el 2018. Pero después, eh... son idénticos. Que es muy extraño. Me da la sensación que... esta información no está bien actualizada. Eh... Nuevamente, los sims de... de cuarto, de sexto, son idénticos los datos. Y... También son idénticos. Tiene que ser porque tienen, eh... Tiene que ser por el... Tiene que ser porque están puestos en el mismo... En el mismo blog. En la misma categoría. Vamos a ver que en Vitacura la desigualdad educativa respecto al puntaje PSU es... Es... Es muy homogénea. Ya, los puntajes más sobre cuatro cincuenta están casi siempre... Sobre el... Noventa y... siempre están sobre el noventa y tres por ciento. Ya. Por lo tanto, hay mucha igualdad educativa entre diferentes tipos de, eh... municipales, partículas y subvencionadas y partículas pagadas. En cambio, en Barnechea podemos ver que existe una brutal desigualdad educativa, eh... En donde... El treinta y ocho por ciento... El treinta y ocho por ciento... De los... Establecimientos municipales sacó... Eh... Puntajes mayores a cuatro cincuenta. Los... Partículas subvencionadas sesenta y seis. Y los partículas pagadas noventa y nueve. Eh... Noventa y ocho. Y podemos ver que... Es de escala aritmética la desigualdad, lo que es brutal. Eh... Y podemos ver que el número de empresas pasa nuevamente lo mismo. Y en Bitacura y en Barnechea son... Casi la misma cantidad de empresas. No sé cuál es la razón. Lo mismo. Podemos ver ya en ingresos, eh... De que las municipales de Bitacura tienen mayores ingresos que... La de Barnechea. Y que la contabilidad de Barnechea... Los ingresos propios, eso sí, de Barnechea son más altos que los de Bitacura. Eh... El fondo común municipal... Eh... De Barnechea es... Mayor que el de Bitacura. Eh... Los ingresos propios permanentes son mayores los de Barnechea que los de Bitacura. Y ingresos por transferencias son mayores los de Barnechea que los de Bitacura. Pero tampoco son diferencias tan abismales. Eh... Eh... En algunas competentes del ingreso propio permanente... Eh... Podemos ver que los de Barnechea son más altos que los de Bitacura. Ya sea por... Impuesto territorial, permiso de circulación... De beneficio municipal, ingresos de patentes municipales... Y derechos de aseo. Por derecho de aseo se paga más en Bitacura y por ingreso de permiso de circulación... Eh... Eh... De beneficio municipal, en Bitacura. Pero el que es muy diferente es frutar la diferencia del ingreso por patentes municipales de beneficio municipal. Eh... En Barnechea es mucho más grande. Y podemos ver Barnechea, Bitacura, las diferencias entre los diferentes ingresos. En Bitacura los ingresos municipales eh... Eh... Del ingreso total percibido y en Barnechea. Podemos ver que los ingresos permanentes en ambas municipalidades son... Eh... La gran mayoría de los ingresos. Los del fondo común municipal, principalmente son aportes de recepción en ambas comunas. Podemos ver que eh... Los gastos municipales de ambas municipalidades son relativamente parecidos. Eh... Especialmente... Pero en Bitacura se gasta mucho más en... Programas culturales. En Barnechea los programas culturales 2018 marcaron cero. Eh... Incluso... Eh... Eh... En... En programas sociales... Eh... Bitacura gasta 700 mil pesos. Y lo Barnechea 13... No... Mil millones de pesos. Mil millones de pesos. Eh... No... Millones de pesos. Eh... MS. Eh... M peso. Es miles de pesos. Eh... Podemos ver que ambos han aumentado el gasto total de vengados. Eh... En área de gestión... Eh... Bitacura gasta... Muchísimo menos que Barnechea. En gestión interna... Eh... Gastan relativamente... Gastan... Barnechea gasta menos y Bitacura gasta mucho más. Eh... 54 mil millones. En Bitacura... Y en Barnechea 44 mil millones. En gestión de problemas culturales... Eh... Por alguna razón... Barnechea no gastó nada... En 2018... Ni en... En programas culturales y recreacionales. En Bitacura... En programas culturales... En programas recreacionales no gasta... Desde el 2016 nada. Eh... Y en programas sociales... Podemos ver de que... Barnechea gasta mucho más. Eh... De hecho... Más de 15 veces. Aquí podemos ver las diferencias por área por gestión. Eh... En Barnechea y en Bitacura podemos observar que son muy diferentes. Podemos ver que... En educación municipal... Eh... Eh... Bitacura gasta mucho menos que Barnechea. Y Barnechea ha ido bajando... Eh... Llegó un pique de gasto en 2017. Y... Después... Eso puede ser la razón... Una de las razones... Es por la eliminación de un colegio y tener que hacer infraestructura nueva. Eh... Eh... Bastando... Llegando a gastar 10.000 millones de pesos. En el aporte municipal del sector de educación... Eh... En Vengao... Eh... En Bitacura se gastó 6.600.000 millones. Eh... 6.000 millones. Eh... Eh... Y... En Barnechea casi 8.000 millones. En Bitacura gasta la mitad en salud municipal que Barnechea. Bastando a Bitacura 4.000... 4.000 millones y medio. Y... 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 Y Barnechea 8.000 millones. Eh... Ambas municipalidades tienen eh... Existencia de plan regulador vigente. Eh... Y... Parlan de desarrollo comunal. Podemos ver que seguridad, eh.... Bitacura tiene más denuncias que a Barnechea. y ambos tuvieron una caída de las denuncias del 2017 y la tasa de denuncia cada 100.000 habitantes del sistema de violencia interfamiliar podemos ver que son relativamente parecidas las cifras un poquito más altas las de Barnechea podemos ver que la participación electoral de Vitacura creo que es la más alta de Chile, es del 70% y la de Barnechea es del 62% igual sería interesante saber la diferencia de participación electoral entre diferentes territorios pero es muy difícil saberlo el índice masculinidad de Barnechea y Vitacura son relativamente parecidas tengo que repasar los datos demográficos porque no los puse todos por lo tanto la cantidad de hombres y mujeres son parecidas en edad podemos ver que Barnechea tiene menos adultos mayores de personas de más de 65 y mayores jóvenes y Vitacura menos jóvenes esto se puede deber principalmente al hecho de que es una comuna alto de ingreso y los jóvenes escapan de la comuna por no poder subsistir ahí de manera independiente y migran podemos ver que la pendencia demográfica de los Barnechea y Vitacura son relativamente parecidas pero la de Vitacura es mayor que la de Barnechea Barnechea llega al 45% y Vitacura llega al 55% el índice de dependencia o tasa de dependencia es un índice demográfico que expresa la proporción existente entre la población dependiente y activa de la que aquello depende o sea, la población que está persiguiendo pensiones y la población que es activa más joven por lo tanto, claro el índice de dependencia hace una relación entre la dependencia económica entre dos poblaciones etarias pero es una relación estadística y no una relación de vínculo la cantidad de población activa económicamente y la cantidad de población dependiente o sea, por ejemplo, el número de personas entre 0 y 14 años y los mayores de 65 años son personas que son dependientes las personas entre 15 y 64 años son las personas que son activas por eso en Vitacura hay mayor índice de dependencia porque hay más adultos mayores que población activa en cambio en Barnechea hay mayor población activa que población dependiente el índice de adultos mayores de Vitacura es claramente mayor que el de Barnechea de hecho en Vitacura el índice de adultos mayores alcanzó un 95% en cambio en Barnechea alcanzó un 32,6% lo que es una diferencia increíble increíble por lo tanto ambas comunas a pesar de ser comunas con mucho parecido primero que todo una es una comuna que tiene mucha más diversidad de problemas y diversidad como lo es Barnechea y Vitacura es una ciudad mucho más urbana y tiene una población mucho más homogénea por lo tanto ambas comunas requieren estrategias diferentes en Barnechea de hecho quedan muchos temas que ver por ejemplo impacto ambiental el servicio de evaluación de impacto ambiental en Vitacura registra 6.100 millones de dólares en inversiones 6.100 millones de dólares no, si hay 1.100 millones de dólares millones de millones de dólares no en cambio en Barnechea hay 4.500 millones de dólares en inversiones en inversiones en inversiones en cambio en evaluaciones de impacto ambiental que son más avanzadas que la anterior porque la otra anterior incluía las declarativas de impacto ambiental en Vitacura hay 3.700 millones de dólares en invertidos y 6 proyectos aprobados y si se fijan en general son relacionados a servicios de transporte y distribución en cambio en Barnechea a pesar de que hay 2.285 millones de dólares aprobados en proyectos y hay más proyectos esto son inversiones mineras principalmente fijan aquí si bien también hay el sector de transporte y distribución es bastante importante hay muchas inversiones de angloamerican porque bueno Barnechea es zona de sacrificio a diferencia de Vitacura y eso es importante recalcar esto se debe debido principalmente a la gran cantidad de territorio cordillenario que tiene Barnechea en donde en estas zonas de acá casi fronteriza a Argentina el límite donde llega Barnechea de verdad está la explotación principalmente de la disputa a las condes de ocurre siendo una comuna mucho más urbana y de clase alta tiene una una inversión mucho más fuerte en términos lo que me llama mucho la atención en términos de transporte lo que me llama mucho la atención de Vitacura es que las inversiones de impacto ambiental son mayores quizá en relación a lo grandes que son las inversiones del metro pero en fin hasta aquí sería todo la lectura como más básica del territorio de Barnechea y de Vitacura y las posibilidades para estrategia dentro de este espacio este territorio y me despido un abrazo y saludo a todos de parte mía Fede en la parte mía de parte mía en la parte mía